Muy bien, los chicos que han ido a San Juan han escuchado varias de las cosas que voy a escuchar de ahora en adelante hasta mañana. Yo estuve predicando en San Juan tantos mensajes, tantas cosas y seguramente son repetitivas, pero veníamos hablando con Pablito recién en el auto y él me decía algo muy lindo, que la palabra de Dios está viva. Y por ahí lo mismo que escuchaste hace un mes o hace dos días, lo volvés a escuchar de nuevo y te dice algo nuevo Dios hoy día, porque Dios está vivo y tiene cosas para decirnos en cada minuto. Si yo me pongo a predicar de nuevo del perdón ahora, por supuesto que ustedes saldrían corriendo a lo mejor, pero yo vuelvo a predicar lo mismo, con los mismos tonos, con los mismos mensajes, con los mismos chistes, todo lo mismo y te aseguro que Dios te dice algo nuevo, porque Dios tiene poder, ¿me entienden? Y actúa así, así que voy a predicarle de nuevo del perdón. Vamos a seguir entonces, el primer golpe del diablo se llamaba el cementerio del fuerte ese golpe, ¿no? Fuerte, fuerte ese golpe. Vamos con un segundo golpe, también fuerte, que se llama, escuche cómo se llama, dice Lucas 11, seguimos en Lucas 11, versículo 12. El hijo menor le dijo, padre le dame la parte de la herencia que me corresponde, entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue a un país lejano. Palabra de Dios. La segunda estación se llama País Lejano, diga conmigo País Lejano. Tengo un problema acá con el... Bueno, no importa, vamos a hacerse. País Lejano. El País Lejano es el segundo golpe que recibe el diablo, perdón, del diablo, el hijo prodio. Y vos y yo a veces estamos en el País Lejano sin darnos cuenta. El País Lejano, te lo voy a hablar primero metafóricamente, quiero explicarte, cuando uno está lejos de su lugar, uno se siente como extraño, como extranjero, uno tiene que estar pidiendo permiso. Vengo de la casa de Pablo, ¿dónde está Pablo? Están grabando todo esto, ¿no? Sí, ahí está Pablito. Yo vengo de la casa de Pablo y una excelente familia tiene, tiene una excelente casa, he ido, estoy parando en la casa de él y yo tengo que pedir permiso. Yo no puedo entrar a la casa de Pablo y decir, bueno, señora, hágame un cafecito, ¿cómo andá, viejo? Y hablarle al padre de él así. Porque no es mi padre, porque no es mi casa, yo no puedo abrir la heladera y qué es lo que hay para comer. Yo tengo que estar pidiendo permiso para todo. Permiso, Pablo, paso al baño. Permiso, Pablo. Y estando en la pieza solo donde estoy, no soy libre de hacer lo que quiera. Yo no puedo agarrar, bueno, estoy acá, qué sé yo, vamos, prendo la estufa. No, no, tranquilo, tengo que pedir permiso. Y está bien, soy educado. A menos que hay gente desubicada, así que entra a tu casa así, abre la heladera, come cosas. Esa gente desubicada es mejor no tenerla de amigo. Porque hay que tener un respeto. Ahora, cuando uno está en un lugar extraño, tiene que hacer esas cosas. Inclusive, esta tiene que ponerse máscara de, bueno, sí, no, yo soy educado. Pero uno a veces en su casa, en su propia casa, entra y ya mientras está llegando se saca los zapatos así, ni viste a tener olor a pata, hay problemas. En tu casa se te bancan los olores a pata. O sea, abrí tu heladera, te tirás, ponés el ventilador, prendés la estufa, hacés lo que quieras, ¿me entendés? Y uno se siente libre porque es tu hogar. Yo le venía diciendo a Pablo que hace dos meses, exactamente dos meses seguido, que no duermo los fines de semana en mi casa. Y tengo para un mes más todavía seguro así de no poder parar en mi casa. Ahora, de hecho, de acá me voy a, mañana viajo a Salta, voy a estar una semana predicando en Salta y de ahí viajo a Buenos Aires a dar un retiro. Ya recién vuelvo ahí en coro. Y uno estando en lugares así, claro, te tenés que ir acostumbrando. A veces paso más tiempo en los colectivos viajando que en los lugares donde paro. Y uno, claro, en el colectivo uno tenés que estar pidiendo permiso, pero tenés que dormir así, se te siente un gordo al lado, así tenés que estar. Y es el país lejano. A veces me ha tocado viajar a otro país y estar así, lejos de tus afectos, lejos de tu gente querida, de las comidas. Ustedes habrán tenido que viajar a algún lugar donde extrañas la vocecita de tu mami. Yo no sé por qué mi mamá, yo lo pongo esto en el libro, mi mamá tenía una vocecita. Mi mamá me hablaba como un niño, siendo yo grande ya. Ella falleció ya, mi mami. Pero me acuerdo que me hablaba con una vocecita, no sé, nunca supe explicar, pero una vocecita que era la vocecita única. La vocecita de la turca, turca le decía yo a mi mami. Como si yo fuera un niño. Me hablaba así, nunca dejó, yo fui creciendo, fui madurando y siguió hablándome con la misma vocecita. Yo era un tipo de 24 años y me seguía hablando con esa vocecita. Y a mí no me hacía mal, al contrario, era la voz de mi mamá, que no lo hacía en público esa voz. No, la hacía en privado, digamos, en la intimidad. Mira, cuando yo entraba a casa, yo podía venir destruido y cansado. Entraba a casa y escuchaba la vocecita de mi mamá hablándome así. Y era adentro mío, yo decía, estoy en mi hogar. Estoy en los brazos a los que pertenezco. Estoy en los brazos donde yo puedo ser como soy, sin usar máscara. Aunque sea un tipo odioso, aunque sea lo que sea, me van a seguir queriendo. Estoy en la casa donde me quieren, donde me aceptan como soy, con lo que soy y con lo que tengo. Al día de hoy, extraño todavía horrores los mates de mi mamá. No he vuelto a probar mates como los de mi mamá. Hay comidas que no las he vuelto a probar como las de mi mamá. El puré de mi mamá no nunca más voy a volver hasta la vida eterna, ya cuando me vuelvo a encontrar con él. Porque era el de mi mamá. Y eran los pucheros, no sé si acá le llaman pucheros en Mendoza, de mi mamá. Era mi hogar, es mi hogar. Es el lugar donde vos vivís con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. No sé dónde viví, o a lo mejor viví solo con tu perrito, con los peces de la pecera. Esos peces hablan de que es tu lugar, donde vos querés estar, ¿me entiendes? Donde vos querés volver siempre y extrañas porque es tu lugar. Y el hijo pródigo un día decide irse de su lugar. Oh, pequeño problema. Porque cuando te vas de tu lugar, tenés que empezar a actuar como un extranjero y a ponerte máscaras. Y este es el primer problema porque él empezó a sentir un vacío y cuando uno siente un vacío lo quiere llenar. Y él empezó a querer llenarlo, dice la Biblia ahí. Lo empezó a querer llenar, a ver, vamos a leer la palabra de Dios con malgastando. Bueno, fíjense ustedes lo que dice acá. Capítulo 15, versículo 13. 13, se fue a un país lejano donde derrochó todo, llevando una vida desenfrenada. Que Jesús más adelante va a explicar que esa vida desenfrenada se trataba de, voy a usar la silla. Que se trataba de alcohol y de mujeres. Ustedes saben que hemos sido creados por Dios para ser felices. Y todos los hombres y mujeres, todos los que están acá, si son normales del cerebro, que yo calculo que sí todos. Si somos normales del cerebro, todos buscamos la felicidad. Nada más que no todos la buscamos por el mismo camino. Están los que los buscan afuera y están los que lo han descubierto adentro. Están los que lo buscan en el cuerpo, están los que lo buscan en el alma y están los que lo buscan en el espíritu. La verdadera felicidad está cuando integrás las tres cosas. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el hijo pródigo empezó a buscar en el cuerpo. Dice que empezó a buscar con los placeres que nos da el cuerpo. Y vos y yo, si te metés en esta historia, a veces también, no les voy a hablar a todos ahora, pero alguno de acá necesita esta palabra. ¿Has estado buscando la felicidad? Dejame que te lo diga de parte de Dios. Y quiero mirar todo, hasta el sonidista, no sé si hay alguien más atrás. Y a la gente que está escuchándolo, porque esto lo están grabando y va a salir para otros, se va a difundir en otros lugares. La gente que me está escuchando del otro lado, sentado en la cama, en el auto, donde está escuchando este CD. Estás buscando la felicidad, me dice Dios que te diga. Has estado este último tiempo buscando felicidad en lugares equivocados. Que has creído vos que te iba a hacer feliz como el hijo pródigo, pero no. Dice que derrochó el hijo pródigo los talentos, la plata que tenía, en una vida desordenada. Y en dos placeres, dice, en el alcohol y en el sexo, entre mujeres. Eso pasa cuando vamos, cuando nos perdemos lejos, en un país lejano. Ese es el país lejano. ¿Sabés qué es el país lejano? Es buscar la felicidad lejos de donde está. La felicidad está acá y vos te vas para allá, lejos, a un país lejano. Y está sentado al frente mío o parado, alguien que ha estado buscando la felicidad en un país lejano. Te voy a nombrar algunas de las cosas, vos te identificarás o no, donde la podés haber estado buscando esa felicidad. Una de ellas es en los placeres sensuales, es decir, en el cuerpo. A veces creemos que la felicidad consiste en satisfacer nuestra carne, nuestros placeres, pero te das fácil cuenta de que no te llena. Porque vos tomas, yo por ejemplo digo, tengo sed, quiero saciar. La felicidad mía está en tomar agua. Aleluya. Y agarro y hago así. Ah, y tomo este vaso y puedo tomar otro, dos, tres, cuatro. Si tenía mucha sed, puedo llegar a tomarme un litro, ponele. Pero ¿y después del litro? ¿Después qué? ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Eso era todo? Claro. Porque hemos confundido felicidad con alegría. La alegría es una cosa transitoria. Es un placer que te provoca que duras segundos. Como tomar un vasito de agua, como comer, puede durar 20 minutos, media hora, una hora. Tener sexo. Los jóvenes a veces, no me entienden cuando yo les predico, les digo, maestro, te estás jugando tu vida. Quizás que podés tener una enfermedad de transmisión sexual, podés tener sida, podés hacer que aborte a tu persona, podés dejar embarazada a tu novia. Por cinco segundos que dura un orgasmo. ¿En serio, profe? Sí, le digo, maestro, dura cinco segundos. A menos que no se dice que los chanchos duran como, no sé, como 20 minutos. Bueno, es un milagro de los chanchos. Pero lo mismo, por más, tampoco es tanto. No es que diez horas. Cinco segundos. No podés volverte loco por cinco segundos. Y los jóvenes de hoy se vuelven locos por cinco segundos. Y en cinco segundos, Satanás te puede arruinar la vida para siempre. Ahora, una cosa es la alegría y otra cosa es la felicidad. La alegría es algo transitorio, algo pasajero. En cambio, la felicidad es algo permanente. Por eso uno no puede decir, yo soy una persona alegre. No, no, está mal dicho eso. Yo estoy alegre, en todo caso hay que decir. Estoy momentáneamente. La alegría producida por tomar agua. Eso me hace alegre. Pero no soy feliz por tomar agua. La felicidad es un estado permanente. Uno es o no feliz. Vos no podés decir, ¿cómo estás? Estoy feliz. Mal dicho, baby. Mal utilizado. Soy feliz, en todo caso. Como dice la cancioneta de Ricardo Montaner. Soy feliz, soy feliz. Es un estado permanente la felicidad. O sos feliz o no lo sos feliz. Ahora, la gente que no es feliz es alegre de vez en cuando. Y esa es la gran diferencia. Yo puedo ir a hablar con Ricky Martin, con Luis Miguel, con lo gran, no sé, con Maradona, con gente famosa. Y, pero les apuesto a lo que sea, que les saco al toque que son alegres y no son felices. Que son alegres. Y la alegría les dura lo que les dura al disfrutar de algo, de algo, ¿me entendés? Momentáneo. Pero necesitan como, necesitan constantemente estímulo. Es como los drogadictos, ¿viste? Los drogadictos, el problema que te produce el placer de la droga. Hablo por si ustedes, alguno de acá está necesitando este mensaje. La droga te produce un placer que te genera las ganas de volverlo a tener de nuevo ahí nomás. Entonces, querés drogarte de nuevo a la hora. Y después al ratito. Y entonces, querés vivir drogado. Porque querés vivir teniendo eso. Sabés lo que estás queriendo ser feliz. La felicidad es un estado. Con la droga no podés. Con la droga podés ser alegre, papit. Mi amor, escúcheme una cosa. Con la droga, con la masturbación, con el sexo fuera del matrimonio, con la pornografía, con el tabaco, con el alcohol, con todos esos vicios. Con todos esos vicios, placeres, carnales, podés ser alegre en un momento. O sea, de todas formas, por ejemplo, los problemas que tienen los vicios es que a medida que los consumís, te van destruyendo la vida. Ese es otro problema aparte. Vos podés ser alegre, un tipo que se droga, dice, ah, bueno, el predicador me dijo que tengo que ser alegre. Así que ahora me drogo dentro, ahora dentro de un rato, dentro de un rato, dentro de un rato. Pero el predicador también te dijo que la droga, a la quinta vez que la consumas, te va a estar deteriorando un poco más el cerebro. Te va a ir quitando, te va a ir anulando. Lo mismo pasa con la pornografía. Te va anulando la capacidad de integración social y te va haciendo que veas a la gente como animal. Y te va haciendo que tengas una vida deteriorada interiormente. Lo mismo la masturbación. Nos mete en un mundo imaginario, fantasioso, que nos hace mucho daño. Lo mismo el sexo fuera del matrimonio con tu novio, con tu novia. No hay una responsabilidad. No hay un compromiso eterno, permanente con la otra persona. Entonces, no nos damos cuenta cómo estas cosas nos van, el alcohol, son salidas que estamos buscando porque buscamos ser felices, pero estamos buscando en el lugar equivocado, estamos buscando en el país lejano. La felicidad, al contrario, te sentís cada vez más vacío. Terminás de hacer eso y tu conciencia adentro te está diciendo, qué mal. Y no logras ser feliz. No logras paz. No logras la paz que necesitas. Entonces, la felicidad no está en los placeres, Sebastián Escudero. No, señor, hay alegría transitoria en los placeres. ¿Dónde está la felicidad? Entonces, la felicidad, ya sé, dice alguno, ¿dónde está? La felicidad debe estar en las riquezas, en el tener cosas. Segunda búsqueda que tenemos nosotros. Primero buscamos en el placer del cuerpo. Después decimos, no, debe estar en el placer material, en el tener cosas. Tampoco está la felicidad. También hay alegría transitoria. Buscamos toda la vida tener un auto. Cuando tenemos el auto a cero kilómetros, se te cavó todo. Y le decís, no, ahora que tengo, quiero tener un poco más. Y te agarra lo mismo que le agarra el drogadicto. El drogadicto quiere tener más, 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 más droga. El tipo que tiene quiere tener más, 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 más. Y nos volvemos unos compulsivos. Yo conozco gente compradora compulsiva que cualquier, vende un tipo y dice, mira, tengo unos, tengo estos calzoncillos, son para la noche, estos son para cuando hay luna llena y estos son cuando hay para carnaval. Bueno, dame los tres por las dudas. Que compran cosas por las dudas, ¿viste? Así que, mirá, este, vos fumá, no. Bueno, pero este encendedor te puede servir para, en vez de usar Magic Click, además tienes, si vos haces muchas veces así, te queda bonadeo acá marcado, igual que en el, ah, qué bueno, dale, dámelo. Dicen, ¿para qué querés tener bonadeo en el dedo? Y bueno, pero tanto hace así para, y compran por comprar, porque son compulsivos, son enfermos. Hay gente que, vos sabés que la riqueza te genera una adicción que es la ambición. El ambicioso es el que tiene y no se conforma con lo que tiene y quiere tener más y más y más. Por eso los ricos son los más infelices de todo. Porque ni siquiera pueden ser alegres. Porque una vez que tienen esto, quieren tener lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, vos te encontrás con un rico, yo me encuentro ahora, por ejemplo, con Madonna. Y le digo, Madonna, escúchame, sos feliz, tenés islas, castillos. Vos sabés que colecciona castillos, Madonna, está tranquila, ¿ah? Yo no puedo coleccionar la hombrisa y colecciona castillos. Va por el mundo y compra castillos, yo quiero comprar castillos, así, bueno. Y Sonseneguer colecciona islas. Va, compra islas por los océanos, viste que hay islas perdidas, las compra Sonseneguer, por las dudas las compra. Bueno, voy más. Yo compré, imagínate. Está bueno eso, ¿ah? Anda comprando islas. Bueno, escuche. Yo me encuentro con Sonseneguer, con Madonna y le digo, chicos, ¿cómo están? Si yo me pudiera meter adentro del corazón, ellos estarían pensando, no me puedo ir de esta vida sin tener la isla Victoria, comprar la isla Victoria, qué sé yo, sin haber comprado la isla Salomón en África, sin haber comprado tal cosa, sin haber comprado un castillo en Inglaterra. Y están así como desesperados. La gente esa vive en el círculo de los 99. ¿Saben lo que es el círculo de los 99? Les puedo contar una especie de cuento con una enseñanza. Dice que había un rey que tenía un servidor que era cristiano y estaba siempre alegre, siempre feliz. O sea, era feliz. Era feliz. Tenía el estado de la felicidad. Y él le daba mucha envidia al rey. Y le decía, ¿cuál es tu secreto? Y dice, no sé cuál es mi secreto, pero yo soy feliz, dice. Soy una persona feliz. Sí, pero algún día te tiene que ir mal, desgraciado. Dice, no puede ser que siempre esté así. No, yo soy una persona feliz. Entonces va y le busca un brujo y le dice al brujo, disculpame, brujo, el rey, ¿no? Le dice, ¿cómo puedo hacer para que este loco, mi servidor, me dé una envidia que siempre esté bien? No puede ser loco que siempre esté bien. ¿Cómo puedo hacer para que algún día esté triste? Y dice, ¿vos querés verlo amargado la semana que viene? Sí, muy bien. Ponele una bolsa con 99 monedas de oro en la puerta de la casa esta noche. ¿Qué? ¿99 monedas de oro? ¿Estás loco? Vos ponele 99 monedas de oro en una bolsa y la semana que viene lo vas a tener bien amargado al loco este. ¿En serio? Te juro. Bueno, va, manda a uno que vaya a la casa y le ponga una bolsa en la puerta de la casa con 99 monedas de oro, golpea la puerta y sale corriendo. Abre la puerta el tipo así, el feliz, era el tipo feliz. Y abre la puerta así. Uy, no hay nadie. Así, la bolsa. Uy, mira, una bolsita, ¿qué será? Va, la pone en la casa. Mi amor, ven y a ver, déjala una bolsa. Abre así, son monedas de oro. Oh, my God. ¿Son monedas de oro? Sí, ¿quién la habrá dejado? Se va, se fija, no hay nadie. ¿Qué hacemos? Y bueno, mi amor, a ver, si es moneda de oro, la dejemos, debe ser un regalo de la providencia. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, tú eres bueno. Y dice, vengan chicos, vamos a contar cuántas monedas de oro. Ay, qué lindo, por Dios. Y empieza así. Uy, empieza a hacer las guilitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, treinta. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Dice, no puede haber 99. Chicos, contemos de nuevo. 99. Ah, me estás jodiendo. abre la bolsa así, saca, le falta una dice, tienen que ser 100 y le dice la esposa, pero mi amor, te dejaron 99 monedas de oro, con una sola ya no tenemos que trabajar más bueno mi amor, pero no puede ser 99 un número inexacto tendría que ser 100 monedas, no sé si me entendés pero mi amor, tenés 99 ¿qué me calienta que tenemos 99? falta una dice, ¿cuánto tendríamos que trabajar para conseguir una moneda de oro? y qué sé yo, una moneda de oro equivale más o menos a 5 sueldos nuestros y bueno, empecemos vos ¿qué podés trabajar? pero yo ya estoy trabajando bueno, otro empleado, otro empleo dice, ponete a lavar ropa para los vecinos ¿por qué? porque sí, necesitamos la moneda de oro esa bueno, está bien, chicos, ustedes vayan a limpiar los vidrios de los autos ¿saben? y yo voy a tener que buscar otro trabajito voy a trabajar hasta las 2 de la mañana mi amor, ¿tás de acuerdo? y bueno, me damos a su boda, ¿sí?